Nosotros somos parte de la naturaleza, la vida, el agua, la montaña, los animales. Es decir que somos parte porque ahí vivimos y compartimos y creemos nosotros dejar claramente acá instituciones que estamos acá, que nosotros no vamos a salir y vamos a defender porque incluso ahí nosotros nos alimentamos de nuestros hijos y creemos que el aire, el agua, la montaña, somos parte. Y por esa razón nosotros no tenemos en ningún momento decir que nos vamos a retirar de la comunidad y que ahí nomás lo pedimos de ustedes que solucionen este problema que tienen con las empresas que de ellos piensen que son los dueños. Pero en realidad somos dueños, somos nosotros. Gracias.